Breves a tu salud La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica Diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud Zona Saludable Con la doctora Elvia Jiménez Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable Hoy es miércoles, toca hablar de sus ojos, de los cuidados que deben de tener con relación a su visión El tema de esta mañana es blefaritis, escamosa y chalación Como siempre, como cada miércoles nos acompaña y me da muchísimo gusto saludar a la doctora Laura Chosa Ella es de la clínica oftalmica La Cerchosa, ¿qué tal? Muy buenos días doctora Muy buenos días, buenos días a todos, pues aquí estamos esperando sus preguntas, sus dudas, lo que ustedes gusten Y sus imágenes también, que ahora, bueno, que buena herramienta es el WhatsApp, que nos pueden mandar la imagen Y bueno, pues la doctora Laura Chosa es oftalmóloga y pues está certificada Entonces tenemos a alguien de peso aquí en el programa, aquí en su Zona Saludable Y también saludo con muchísimo gusto a Jesús Casas, encargado de la mercadotecnia De todo lo que tiene que ver con clínica oftalmica La Cerchosa, buenos días Jesús Muy buenos días, aquí estamos ya como cada miércoles Esperando buenas noticias Excelentes, al rato les voy a platicar y aquí pues viene acompañado por la doctora Para que por favor hagan sus preguntas, envíen su ojito si está enfermo Para que les pueda dar un pronóstico y pues ya platicaremos De las oportunidades y de las promociones que estamos manejando Exactamente y sobre todo la importancia de una adecuada orientación Y no de hacerse un autodiagnóstico, es que yo pensé que era esto, es que yo creí que no sé qué Y bueno, estamos postergando un tratamiento que puede ser muy importante para la evolución del mismo Doctora Laura, pues me llama la atención este tema, blefaritis, escamosa y chalación ¿Qué tanto afecta el frío? Bueno, primero definir lo que es la blefaritis para todos nuestros radioescuchas Sí, la blefaritis es una inflamación de las glándulas Y la vamos a encontrar muy frecuentemente en pacientes que tienen un problema también de seborreico Pero este, sobre todo el paciente hace una, para que me puedan entender lo voy a explicar así En la raíz de la pestaña hace un tipo de caspita, sí, que eso es una secreción Este, esa caspita pasa al ojo, sí, entra al ojo y causa una irritación severa Y sobre todo es una, pues es una infección, sí, entonces este, hay que tratarla adecuadamente Hay otro tipo de blefaritis que son por el, por la piel seca, sí Que tienen muy resecos los párpados y hacen este, unas caspitas Pero no, no, no son como las que normalmente nosotros vemos con los pacientes que llevan con, que van con una blefaritis escamosa Que es infecciosa Entonces tenemos dos tipos de blefaritis o inflamación ¿Qué sería la producida por este frío? ¿Puede ser? Sí ¿La resequedad? Es la resequedad, este, hay que valorar muy bien porque nos infecta fácilmente los ojos y nos puede dar problemas Más pacientes, sobre todo que van a ir a cirugía Hay que checarles muy bien sus pestañas y sus párpados para que no se vaya a contaminar la cirugía Hablando de blefaritis, ¿qué síntomas nos da aparte de, bueno, esta, esta escamita que la gente sí la puede ver? Sí, nos da, este, inflamación del borde libre del párpado Nos da, nos puede dar picazón, o sea, es cosor Y nos da, este, la secreción esa que vamos a ver en, en el, en el borde libre del párpado Es lo que más se, se ve en los pacientes, ¿sí? Hay un ligero edema y este, y la secreción ahí está presente Y si no se trata, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede hacer crónica? ¿Puede conducirnos a otra cosa? Sí, va muy de la mano del chalación, por eso yo quería hablar del chalación y la blefaritis Porque se tapa una glándula en el chalación, eso es el chalación Se tapa una glándula conteniendo abundante secreción Que este, que si no se trata a tiempo, pues tiene que ir el paciente a cirugía Hacerle un drenaje de, de la secreción Limpiar muy bien donde está la infección Y este, y recetarle al paciente, pues un tratamiento A base de antibióticos con antiinflamatorios Ya sea en gotas y en ungüento El ungüento le sirve mucho a los pacientes Bueno, y aquí hay que resaltar, pues este síntoma De la blefaritis que te va a dar es cosor Entonces el paciente, pues empieza a manipular su ojo Y pues ya nos has comentado que no es muy conveniente esto No, no es conveniente y sobre todo, bueno, también lo que va a notar es que se le caen fácilmente las pestañas Es otro de los, de los síntomas Y este, tener también el ojo rojo por, por, por contaminación Bien, aquí, bueno, pues le voy a pasar los micrófonos a sus casas Antes de irnos a la pausa comercial Para que nos digas, este, a nuestro radio Escuches, qué buenas noticias tenemos Qué, qué regalos esta mañana No, pues fíjate que muy buenas Estamos en este mes de enero Que ya prácticamente estamos rebasando la mitad Y yo decía al inicio, pues que continuamos con la promoción del año pasado Del 50% de descuento en las consultas Seguimos vigentes 300 pesos consulta Ya ha aplicado el 50% Porque habitualmente es una consulta de 600 pesos Entonces, en esta ocasión Queremos invitar a la gente Si tiene algún problema visual Se acerque con nosotros La clínica, bueno, pues aparte de gente profesional Tenemos todas las herramientas necesarias Para que la persona tenga un pronto restablecimiento Puede llevar a cabo una cirugía Sin el mayor problema Además de la consulta Se le van a aplicar una serie de exámenes Completamente gratis Quiero decirte que somos la única clínica en Guadalajara Que ofrece esto Algunas no lo ofrecen porque no lo tienen O lo cobran aparte Entonces los exámenes de valoración Van totalmente gratis Y pagando solamente 300 pesos de la consulta Así es que llámenos en este momento 36 15 20 16 36 15 20 16 36 15 20 17 Y el 36 16 33 91 Es muy importante Que diga que escuchó en zona 3 Aparte Si es candidato a usted a una cirugía Tampoco aumentan el precio de las cirugías Por el contrario Les vamos a aplicar Un excelente descuento Si es que se lleva a cabo Si es una buena inversión Todo lo que tenga que ver con nuestra salud Y más con nuestra vista Que es tan importante La rinitis alérgica Pregunta a un radioescucha Se pasa a los ojos Tengo ardor Y mucha comezón en los ojos también Pues si es por Está Pues por Este Muy pegadito a los ojos Este Y cuando el paciente es alérgico Que tiene una rinitis alérgica Si involucra La mayor parte de las veces A los ojos Entonces hay que dar tratamiento Para los Para la conjuntivitis alérgica Y para su problema De rinitis alérgica Bien Pues vamos a hacer una pausa comercial Le recuerdo que usted puede Hacer una pregunta En forma directa A nuestra especialista A la doctora Laura Chosa En el teléfono 3122-4200 Y también en el 3122-4266 Háganos llegar sus imágenes De sus ojos Si tiene alguna lesión visible A través de nuestro WhatsApp 3318-8076-41 Vamos a hacer una pausa Y regresamos enseguida A su zona saludable Claro Ya estamos de regreso En su zona saludable Estamos tocando el tema Blefaritis escamosa Y chalación Con la doctora Laura Chosa De la clínica oftalmica Láser Chosa Sus inquietudes A través de nuestro WhatsApp 3318-8076-41 O bien puede llamar Al 3122-4200 3122-4266 Ya tenemos por aquí Algunas dudas De los radioescuchas Este es un comentario Hola buen día Mi papá está perdiendo La vista Hace algún tiempo Lo revisaron Y le dijeron Que su enfermedad No era curable Ya que era hereditaria Que incluso Haciendo un trasplante De ojos La enfermedad Resurgiría Y que iría perdiendo La vista No recuerda El nombre De la enfermedad Pero sé que era genético Doctora Laura Yo pienso Que en este caso El señor Lo que tiene Es una retinosis Pigmentaria Que es una enfermedad Este Genética Este Que van Los pacientes Pues van perdiendo La vista Porque la retina Se va llenando De un pigmento De espículas Si Este En el polo posterior Que es la retina Y va tapando la visión Estos pacientes Normalmente Tienen como Complicaciones Pues la formación De una catarata Se les puede quitar La catarata Pero la visión No mejora Y este Y pues termina Sin Sin ver Esa es la Triste historia Pero genéticamente Es Es una enfermedad Este Que se lo Lo vamos a encontrar No nomás En un miembro De la familia Sino en varios Y es este Pues muy triste El pronóstico Es muy malo Claro Y con este antecedente Bueno pues la familia Si tendría que estar Muy al pendiente De hacerse De checarse Bien Tenemos aquí otro comentario Después de una operación De láser ¿Cuánto tiempo Tarda el paciente En recuperarse Y ver Al 100% Pues depende mucho Si no se manejó La monovisión Si no se manejó La monovisión El paciente A los 2 3 días Se está viendo Muy bien Pero si se manejó Monovisión En pacientes mayores De 40 años Tarda un poco En ajustarse Los La información Que pasa De los ojos Al cerebro Entonces Este Es muy importante Que el paciente No compare La visión De un ojo Con el otro Si que haga caso A las indicaciones Que nosotros Les damos Para que se Recuperen Más rápido Bien Otro comentario Que si se cura La vista cansada Que no ve bien De cerca Si, si se trata La estamos tratando En la clínica Optálmica Láser Chosa Con muy buenos resultados Dependiendo De la edad Del paciente Se le da un tratamiento Con láser Monovisión O bien Con un lente Trifocal Que es el que Le va a hacer Ver de lejos Intermedio Y de cerca Bien Y hablando De nuestro tema Que tiene que ver Con la blefaritis El tratamiento Recomendaciones Que se debe de hacer Que no se debe de hacer Para no agravar Este problema Pues lo que se debe de hacer Hay unas toallitas En el mercado Que son para Para ese tipo De infecciones Este Que las pueden encontrar En cualquier farmacia Y también se les indica Un ungüento Con antibiótico Y antiinflamatorio Por las noches Para que esto Se vaya quitando Si es Es tardado Hay veces El tratamiento Tiene que ser Del ungüento Siete a diez días Y de las toallitas Usarlas durante un mes Durante un mes Si se erradica Por completo Este problema O hay residivas Después No, no, no Si se erradica Es muy importante Nada más decirle Al paciente Que no se esté Tocando los ojos Que es lo difícil Por el escosor Que presenta Este problema Y en relación A la chalación Bueno Serían como Las perrillas Que conoce la gente Así es Esa es Esas son Son las perrillas Que comúnmente Se conocen Que son una bolita Que se les hace En el párpado superior O el párpado inferior Donde vamos a encontrar Que es Al principio Es muy dolorosa Y se llama Orzuelo Y después Cuando esté encapsulada Ya no duele Pero se toca dura Y es cuando El paciente Pues tiene que llevarse A cirugía Porque esa bolita dura Ya no va a drenar En la fase aguda Si damos tratamiento A tiempos El día que sale O al día siguiente Es muy factible Que con el tratamiento Se quite Y se Y se quite la bolita Pero si el paciente Llega Pues muchas veces Llega después De siete días Ya no hay nada Que hacer más Que operarlo Porque ya está Encapsulada La bolita Y se llama Machilación Bien Hay muchas personas Que se manipulan Cuando ven Que tienen Este Que es un incipiente Y se ponen Fomentos de agua caliente Se empiezan a manipular Incluso hasta se exprimen Que tan bueno Es O que tan dañino Puede ser No Eso no se debe De hacer Porque Pueden tener Hasta una Celulitis Orbitaria Si Si Hacen eso Pueden Tener un problema Una complicación grave No se deben De exprimir Este Lo que hay que hacer Es ir con el El oftalmólogo Recibir el tratamiento Médico Y las indicaciones Bien Y en relación A la vista cansada Pregunta en radioescucha De 49 años ¿En qué momento Es recomendable operarse Cuando ya detectaste Bueno ya sabemos Que a partir de los 40 años Todos empezamos A estirar el brazo Porque ya no vemos La letra pequeña Y ahí es donde Nos damos cuenta De que bueno Pues ya empezamos Con este problema De presbicia O vista cansada Si así es Este Pues es muy importante Después de los 40 años Aquel paciente Que es hipermétrope Que ve bien de lejos Pero es hipermétrope El ser hipermétrope Lo va a castigar Se puede decir En cuanto cumpla Los 40 años Va a empezar Con problemas De que no puede leer bien De que necesita Estirar el brazo Y debe de tratarse Pues lo más pronto Que sea Si no se adapta A sus lentes Porque tiene que Usar unos lentes Trifocales De armazón Y si no se adapta A sus lentes Pues la La solución Es la cirugía Ahí Aquí este ¿Cuál es el El usar lentes? Y bueno Ya le hemos comentado Hay que Graduarlos Porque no es La misma graduación De un ojo Que otro Casi a todos Se nos hace fácil Comprar unos lentes Que ya venden Del número 2 Del número 2 Que sea Para leer Pero avanza el problema Aun cuando los lentes Si son graduados Y tienes Este La La graduación Adecuada Si Si avanza Es un Envejecimiento Se puede decir Si tenemos Este Se ponen los lentes Muchas veces Al año Regresan Se les hace Otra graduación Con un pequeño Aumento Hasta que llegan A la totalidad Que es un lente De más 3 Pero si ese paciente Tiene Hipermetropía Eso se suma Entonces es más Por eso No es bueno Comprar los lentes Así a granel Porque Pueden tener Hipermetropía De lejos Y afectarse La vista De alguna manera Pues Este Sorprendente De que después No ven ni la cara De las personas Que empiezan a ver Este Muy borroso No se ven la cara En el espejo No se pueden Rasurar O hacer su vida Si no es Con un espejo De lupa Entonces Es mejor Tratarse Y cuidarse La cirugía Es sencilla La cirugía Cuanto dura Y si una vez Que te la haces Digamos Detectas tu problema A los 45 años Que tanta Duración puede tener Porque bueno Uno sigue envejeciendo La cirugía La cirugía La cirugía que es Con láser Dura más o menos Unos De 6 a 10 años Si este Si el paciente Tiene 40 o 45 años Y no es candidato A lente intraocular Entonces Le damos el tratamiento Con láser Pero si el paciente Ya tiene una esclerosis Nuclear Este Se le sugiere El lente trifocal Que es un lente Que le va a dar La visión De lejos Intermedio Y de cerca Para toda la vida Ya sin necesidad De estarle adaptando Ningún tipo De lentes O poniéndole Algún retoque La cirugía La cirugía Con láser Dura 2 minutos Y la cirugía Con lente intraocular Dura 20 minutos Y ahí está La diferencia ¿No? Jesús Entre una cirugía O estarte acostumbrando A no ver bien Y atraer lentes Siempre Y atraer lentes Siempre Y ya cuando Te decides Hacer esta cirugía Que bueno Lo hemos dicho Ya no tiene riesgos Como antaño Como hace 20 años Es una cirugía Prácticamente libre de riesgos Entonces Ahí marca la diferencia Así Para las personas También que son muy nerviosas Bueno pues ahí está Una solución Bueno Hasta cierto punto Sencilla para las personas Y sin tan No hay riesgo No hay dolor Y en cuestión de minutos Se rectifica Ese problema Y ya Van a jubilar los lentes Y a ver Aquí si hacen Los dos ojos Al mismo tiempo O primero vas a uno Luego a otro Porque luego también Es una pregunta Que hacen Es que ¿Qué tal si no quedó bien? ¿Cuándo menos voy a tener otro? No Lo que pasa aquí Es que valorar el paciente Es muy importante O sea Saber si En los dos ojos Tiene Problema de hipermetropía Pues se le opera El dominante Para que quede Viendo bien de lejos Y sin la hipermetropía Y el otro dominado Se le opera La hipermetropía O el astigmatismo O la miopía Y se le deja Ligeramente Miopizado Para que él pueda leer Y pueda hacer Su vida normal Por eso es muy importante Indicarles Que no estén Comparando un ojo Con el otro Sí Y en los pacientes Que son Con lente intraocular También Es valorar Si el ojo Que Vamos a tratar El no dominante El no dominante Es donde se va a poner El lente trifocal Y vemos Si el ojo derecho No tiene nada Pues ese ojo No se le toca Ni se hace Absolutamente nada Pero si sí tiene Pues se le coloca Un lente intraocular Igual que el otro Bien Me están preguntando Aquí los datos De la clínica Y bueno La dirección Y teléfono Bien Estamos ubicados En Golfo de Cortés Número 2980 A tres cuadras De la Glorieta Minerva Estamos entre Justo Sierra E Hidalgo Golfo de Cortés 2980 Entre Hidalgo Y Justo Sierra A tres cuadras De la Minerva Para hacer su cita Por favor Marque el 3615 2016 3615 2016 3615 2017 Y 3616 3391 Y si es importante Le repito Pues que Señale que escuchó A 1513 Para que puedan aplicarle El descuento Y únicamente pague Por consulta y exámenes 300 pesos Así es Es una cuota preferencial Pues estamos ya Viviendo la cuesta de enero Ya nos dimos cuenta De todo Como nos endrogamos En diciembre Y pues no hay Insisto No hay mejor inversión Que la que pueda usted Hacer en relación A su salud Teléfonos en cabina 3122 4200 3122 4266 Nuestro whatsapp Es el 3318 80 7641 Vamos a la pausa Y regresamos enseguida Bien Ya estamos de regreso Nos hacen llegar Sus preguntas A través de nuestro Whatsapp 3318 80 7641 Hoy estamos platicando Acerca de su visión De sus ojos Con la doctora Laura Chosa Y ya tenemos Algunas preguntas Doctora una vez La siguiente Buenos días Mi esposa Bueno Se le hace una especie De carnosidad En la córnea Al grado de taparle El iris Me comentaron Que era algo natural O sea los doctores Entre paréntesis Cada 8 o 10 años Se tiene que someter A cirugía La pregunta es Si esto no se elimina En forma permanente Si, si se elimina En forma permanente Yo Pues no había escuchado Que cada 6 o 8 años Se le Se lo tengan Que está retirando Se elimina Si es un terigión Si es un terigión Que crece Que es como una telita Y puede tapar El iris Que es la niña del ojo Pues se elimina Y este Y se le pone Al paciente Una membrana amniótica Es lo que hacemos En la clínica Para que Para que esto No vuelva a salir Bien Aquí hay otro comentario De Marta Avila Dice Hola muy buenos días A mí me cuesta mucho Tener una buena visión Siento mis ojos Con visión borrosa Cuando tengo rato leyendo O estoy viendo la compu O forzando mi vista Tengo lentes bifocales Pregunta que si tendrá Que cambiar La graduación Yo creo que si Hay que checarla Y ver si Esta aumentó Este Pues hay que ponerle Los lentes Para que no tenga Ningún problema Si le está costando Trabajo Es que no está bien No está bien adaptado Bien Bueno y aquí Pues puede aprovechar Esta consulta Que a mí se me hace Con un costo Muy muy accesible 300 pesos Jesús Más que accesible Más que accesible Más que accesible Son 300 pesos En donde Se le va a aplicar Una serie de exámenes Se va a revisar La agudeza visual La presión intraocular La valoración De segmento anterior Posterior Hay un ultrasonido Con modo A Modo B Una topografía Con paquimetría Y pentacam Todas esta serie De exámenes Que te acabo de decir Van completamente gratis Van junto a la consulta Que van a pagar 300 pesos Aquí si quiero ser Bien preciso No hay Como te diré No hay sorpresitas Que digan Ah es que me dijeron Que nomás 300 Y ya voy a pagar tanto No La consulta son 300 pesos Con sus exámenes De valoración Ni un peso más Si son candidatos A una cirugía Bueno se les da un precio Ya con descuento Para que lleven a cabo Esta cirugía Quiero decirles Que la doctora Todos los pacientes Todos los pacientes Llegan con ella Tenemos una serie De especialistas También que Que lo revisan Y bueno A fin de la consulta Llegan con la doctora Para esta Finalizar esta valoración Y bueno Ella es la que atiende Personalmente Bien Tenemos otro comentario Vía telefónica Pregunta Marta González Tengo un hijo Que desde los 8 años Usa lentes Tiene astigmatismo Y miopía Ahora ya tiene 19 años ¿Ya se puede operar? Dependiendo Si la miopía Está estable Que ya tenga Años sin cambiarle Que no le Haya aumentado Si se puede operar Pero si Todavía está inestable Y cada vez que va Y le cambian sus lentes Pues es mejor Esperar a los 21 años A los 21 años Sería la sugerencia Bien Mi muchacha Dice Usa lentes Y le duele mucho La cabeza Le dijeron Que con los lentes Se le quitaría Y no se le ha quitado Aparte de que La armazón Se le quebró Porque son muy corrientes Y caros Dice ¿Qué me sugiere? Pues en la clínica Tenemos óptica Y muy buen precio De armazones Y de Y de mica Sería conveniente Pues que sacara Una cita Para hacer Darle la revisión Y adaptarle Unos buenos lentes Que si están bien adaptados El dolor de cabeza Si se les debe de quitar Claro Y si esa es la causa También Así es Porque pudiera ser Que tuviera una cefalea Una migraña Por otras causas Sí, así es Pero aquí sí es importante Porque bueno En la consulta Están estos ocho exámenes Que detectan cualquier problema Que pueda tener extra Así es Que no nada más Tenga que ver con Con la vista Bien Aquí hay otro comentario Dice Hola Buenos días Y saludos A la doctora E invitados Yo tuve un golpe Muy fuerte A los 15 años En mi ojo izquierdo Y tengo una pequeña Como cicatriz En el ojo Nunca había tenido problemas Hasta ahora Que tengo 42 años Me encandila mucho La luz Y tengo problemas Para leer de cerca Manejo mucho Durante el día ¿Qué puedo tener? O apenas Empecé a tener problemas Por este golpe Gracias Y excelente día Por aquí nos manda La imagen No sé si Si se pueda ver Pero ¿Qué recomendarías? Pues es Es valorarla Porque Ahí puede tener Ella una catarata Secundaria Al traumatismo Que tuvo Y eso da mucha Molestia a la luz Y sobre todo También valorar El por qué No puede leer Este Y si tiene unos lentes O no adecuados Para la lectura Aquí Yo pienso Que es muy importante Hasta revisarle Lo que es la retina Para ver si está normal Bien Pues Aprovecha De verdad Este Es un centro En donde hay Puro especialistas Solamente especialistas Y certificados Que es lo que debe De buscar uno Cuando va a poner Sus ojos En manos De De algún doctor Y bueno Por aquí ya Este Tengo otra pregunta Dice Tengo hipermetropía Pero los doctores Han tratado con lentes Pupilentes Y de todos Diferentes Graduaciones En mi vista En vez de mejorar En peor A que puede hacer Pues ahí es Otra vez voy a decir Checar Checarlo bien Y ver Qué tipo de graduación Tolera él Porque Hay muchos Hipermétropes Que nos da En la refracción Que tienen Más seis Pero no toleran Esa graduación Ellos siguen Viendo borroso Entonces Lo que hay que hacer Es bajarles La graduación O sea Ponerles un lente De más cuatro Y ya después Con el tiempo Se le va subiendo Este El aumento Paulatinamente Bien Esta pregunta Más bien Es para ti Jesús Dice Buenos días ¿Aceptan Gastos médicos Mayores? Bueno Ahorita Trabajamos Solo con una Seguradora Con Medlife No sé Con quién Está trabajando Si es con ellos Bienvenida Bien Y bueno De todas maneras Tendrían como opciones De pago Si tienen tarjetas De crédito Manejamos tarjetas De crédito También Si tiene alguna Con muchísimo gusto La aceptamos Bueno También Este Se pueden Operar Por ejemplo Hemos operado De otras compañías Y lo que hacemos Es que se les hace Su Su reporte Al A la aseguradora Y les pagan Vía reembolso Si Si les pagan Hay opciones Hay opciones Y esto es importante También para Otros radioescuchas Que se la están pensando Porque de pronto No tienes la cantidad Si te quieres operar Pero no tienes la cantidad Entonces Si se puede Por este medio Bien Si Bien Este Me están pidiendo Que les mande La dirección Y el teléfono De la clínica La Cerchosa Pero bueno Pues estaría bien Mencionarla también Al aire Si Efectivamente Estamos en Golfo de Cortés 2980 Avenida Golfo de Cortés 2980 Ubíquese por favor En la zona Minerva Esta avenida Está entre López Mateos Y avenida Vallarta Hay un bolerama Hay un bolerama Una gasolinera Esa es la de Golfo de Cortés Estamos entre Justo Sierra E Hidalgo Justo Sierra Hidalgo Son las calles que cruzan 2980 Teléfono Por favor Para que haga su cita 3615 3615 2016 2016 Entonces bueno Bueno De todos modos Se les cobran Los 300 Pero para no pasar Ese susto Exacto Porque bueno Las señoritas No saben de este acuerdo A lo mejor Y entonces No sé si es importante Mencionarlo Al hacer su cita Vamos a hacer una Pausa comercial Y luego retomamos Todos sus dudas Sus cuestionamientos Teléfonos en cabina 3122 4200 3122 4266 Nuestro whatsapp Es el 33 1880 7641 Saludo con muchísimo gusto A Mar Machán Que ahí está En los controles Por acá Pepe Romero Asensio Como asistente de producción Y a mi productora Laura Mora Y a ustedes que nos escuchan No se vayan Regresamos Bien Ya estamos de regreso Parte final De nuestro programa De esta mañana De zona saludable Con la doctora Laura Chosa Hablando de todos Estos problemas visuales Y aquí tenemos Otro comentario Que nos hacen llegar Dice Hola buenos días Padezco de blefaritis Justo nuestro tema ¿Cuál sería el costo Aproximado De la operación Para extraer La bolita Del párpado Muchas gracias Ah ya es este Cuesta 7 mil pesos Ya con todo Y sedación Este Ya es con descuento Entonces este Eso es porque Drenarla Pues es doloroso Y ocupamos De un anestesiólogo Que esté Sedando al paciente Para que no tenga Ningún problema Cuidados Cuidados Después de esta Operación Los cuidados Pues es seguirse Poniendo el El ungüentito Que es por las noches Y tener el aseo De los párpados Y las pestañas Con unas toallitas Especiales Que tenemos Ahí en la clínica Estas toallitas Que son como Unas toallitas Húmedas Son unas toallitas Con antibióticos Son unas toallitas Húmedas Que traen Un antibiótico Específico Para la lefaritis Escamosa Bien Teléfonos De la clínica Oftálmica 3615 2016 3615 2016 3615 2017 3616 3391 Bien Y la dirección Golfo de Cortés 2980 Avenida Golfo de Cortés 2980 Entre Hidalgo Y Justo Sierra Bien Ahí está la dirección Golfo de Cortés 2980 Muy fácil de llegar Así sencillísimo A escasas Tres calles De la Gloreta Minerva Muy bien 2980 Es la dirección Y bueno Pues me estaban pidiendo Algunos Radioescuchas De que enviara la dirección Por esta vía Y bueno Pues ya está enviada Hola Soy Alfredo Hernández Tengo 35 años Y no veo bien De lejos Me lloran mucho Los ojos Nunca he usado lentes No sé seguir Con el oculista O con el oftalmólogo Me pueden checar Pues esta es una pregunta excelente Claro que lo podemos checar Es de ir con el oftalmólogo Es este valorar Porque le lloran los ojos Y si su visión es borrosa Pues hay que determinar Si es un paciente con miopía O es un paciente con astigmatismo O con hipermetropía Pero con mucho gusto Lo esperamos Ojalá y pronto vaya Para determinar Qué es lo que le está pasando Y qué es lo que tiene Sí, claro Bueno, ya lo hemos comentado También el optometrista Pues nada más va a ver La graduación De tus lentes Y no tiene Estos aparatos De vanguardia Que tienen ustedes En la clínica En donde pueden detectar Un problema más serio Así es Así es Bien Tenemos otro comentario De nuestros radioescuchas Que dice lo siguiente A mi nieta le salen Como bolitas A decir Bolitas en el contorno del ojo Parecidas a las perrillas Que si le pueden decir De qué se trata Pues es de los charlaciones Que estamos hablando Esas bolitas le salen Y este En los niños Es muy frecuente Se tallan mucho los ojos Y este Hacen que se infecten Y no nomás sale una Pueden salir dos o tres Y este Hay que drenarlas Pero hay que darle Tratamiento Primero Para ver Muy bien Cómo están las pestañas Cómo está el borde libre Sí Y cómo está la conjuntiva Dar tratamiento Es la primera elección Y este Y si no se quitan Pues hay que quitarlas Bien Entonces podríamos decir Que una complicación De la blefaritis escamosa Sería la chalación Sí Van como de la mano Como de la mano Sí ¿Cuál sería como el tiempo Entre que te empieza a salir Este El problema de la blefaritis A que ya se te presenta Un problema ya más serio Como lo hemos comentado A lo largo del programa En donde ya necesitas Una cirugía Pues el tiempo No es este Aquí un factor Si el paciente Tiene mucho tiempo Con blefaritis Y algunos No presentan El chalación Este Se les da su tratamiento Para la blefaritis Nada más Pero si el paciente Presenta El chalación Pues muchas veces Se puede presentar La Tener la blefaritis Y conjuntamente Como a la semana O dos semanas Aparecer la bolita Esa Que es muy dolorosa Y este Que se tiene que tratar Inmediatamente Para no Llegar a la cirugía Pero si no Pues hay que operar Bien Entonces Si se trata A tiempo Te puedes librar De la cirugía Que es importante Así es Y bueno Como medidas generales ¿Cuáles serían Para cuando Una vez que tienes Este diagnóstico De blefaritis Aparte pues Del tratamiento Médico correspondiente No pues Es estar en el No tallarse los ojos Si este Lavarse Lavarse muy bien Sus manos Este Ponerse El Adecuadamente El tratamiento El Las toallitas Esas son Fabulosas Este Desinfectan muy bien Y limpian Todas las escaras Pero sobre todo Es muy importante No estarse frotando Los ojos Esto es así Como la recomendación Para que no se pueda Traducir en un problema Pues más Más serio Teléfonos De nueva cuenta Esta Esta gran promoción Que nos traes esta mañana Jesús Por supuesto Seguimos con el 50% de descuento 300 pesos Consulta Incluyendo todos Los exámenes de valoración Por 300 pesos Llámenos 36 15 20 16 36 15 20 16 36 15 20 17 36 16 32 33 91 Si señale Por favor Que escucho Quien son la 3 Para que pueda ser Factible El 50% Porque de lo contrario Serán 600 pesos Si así es Y que de todas maneras Bueno Están ustedes Este Con un precio Realmente muy accesible Recordar que ahorita Cualquier especialista Bueno pues Ya llega a los mil pesos Ya llega a los mil pesos Así es Y bueno pues Estamos en enero todavía Aquí está Es muy importante Este mes Porque usted Se puede hacer Un examen De la vista Que si se recomienda Así como recomendamos La autoexploración mamaria Cada mes en las mujeres Como en los hombres A partir de los 40 Hacerse su chequeo De la próstata Aquí Y te podrías dar cuenta De cómo está tu vista Y el oftalmólogo El oftalmólogo dirá Si es necesario Cada 6 meses O cada año La revisión De control Si así es Ya valorando Cómo está el paciente Podemos este Darle cita En 6 meses O en un año Bien Aquí hay una pregunta De Alberto Gutiérrez Que dice ¿Cuál es la diferencia Entre oftalmólogo Y oculista Y cuál es mejor? Pues el oftalmólogo Le dicen mucho Oculista Al optometrista ¿Sí? Y el oftalmólogo Es una persona Pues que estudió Medicina Que hizo la carrera Que hizo la especialidad Que hizo la subespecialidad Y el optometrista Pues es un Un Este Un Una persona Que estudió Una carrera técnica Para Para lo que es La adaptación De los lentes Así es Y bueno Acá hay otro comentario Buen día Mi hermana Dice Se le salieron Muchos granos En el ojo Tipo perrillas Ya está en tratamiento Pero no se le han quitado Lleva cuatro meses Con ese problema Habría que revisarlo de nuevo Sí Es que hay que drenárselo Ya no se le van a quitar Bien Acá hay otro comentario Que dice lo siguiente Buenos días Buen programa Mi esposo Bueno Le detectaron A neurisma En el ojo izquierdo Quedó dañado ¿Ustedes tienen Un neurooftalmólogo O qué especialista Debe valorarlo Sandra De parte de Sandra Sí es un neurooftalmólogo Y si lo tienen ustedes en la clínica No lo tenemos Pero ahí sí se va con una doctora Que es neurooftalmóloga Y este Lo enviamos con una nota de referencia De referencia Entonces bueno Para la señora Sandra Es importante que vaya A la clínica oftalmica Y ustedes ya le dan La información Y la orientación Necesaria Últimas recomendaciones Doctora Laura Chos Antes de despedirnos Pues vuelvo a decirles Que tienen que tener Mucho aseo Con sus manos Que este No se tallen Sus ojitos Y que acudan Al oftalmólogo En cuanto tengan Alguna bolita Que sea dolorosa En los párpados Para no llegar A lo que está pasando Con la paciente Que dice que ya tiene Cuatro meses Con tratamiento Y no se le quita Porque ya que se encapsula Recordemos que Hay que operar Hay que drenar Y sacar esa secreción Bien Y para recomendaciones Para esta época de frío En donde hay mucha resequedad Sobre todo en el área De los párpados Si pueden usar Alguna cremita especial Que esté autorizada Por oftalmología Si Para la resequedad De los párpados No dejar que Se resequen tanto Porque si llegan A levantarse Pedacitos de piel Si Y dan mucha molestia Y aquí se podría Bueno si empieza Con este problema Se podrían infectar También De ser algo sencillo Por la resequedad Bueno si se puede Se complica Se puede complicar Bien pues muchísimas gracias Doctora Laura Chosa Y a mi me gustaría Jesús que Nos despidiéramos Bueno con este Los teléfonos De De Láser Chosa Pero también con esta promoción Que va a ser nada más Hasta que termine enero Y ya Se verá después Se verá después Bueno seguimos En solidaridad Con toda la gente En este mes No aumentamos Al contrario Sostenemos la promoción Del 50% 300 pesos Consulta Con sus exámenes Llámenos Haga su cita 36 15 20 16 36 15 20 17 Y 36 16 33 91 Póngase En manos expertas Por favor Así es Bien pues vamos a Retirarnos Y les recuerdo Que yo ya les anoté Su cita Para el día de mañana En punto de las 10 Para que escuchen Zona saludable Con temas que ustedes Nos pueden sugerir Y que sean de su interés Soy la doctora Elvia Jiménez Como siempre Un gusto estar con ustedes Buen día Gracias